El tema de la vía Panamericana al Norte del Departamento de Nariño ha sido siempre una dificultad por el tema de seguridad y por el tema del estado de la vía. Pues días anteriores, cuando estaba iniciando la movilización del paro nacional, los camioneros bloquearon esa vía durante varias horas, pidieron diálogo con el Ministerio de Invías y con el Ministerio de Transporte y lograron ciertos compromisos. ¿Cuáles fueron y en qué van? Esto nos comentaba ayer Andrés Charfuelán, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros. Muchas gracias. Sí, nosotros respaldamos la iniciativa que tuvieron varios camioneros en diciembre de hacer un plantón pacífico en la recta del remolino, ya en Cauca. Ellos reclamaban pues algo justo que no solamente beneficia al transportador, sino a todos los usuarios de la vía Panamericana y a todo Nariño. La rehabilitación de esa vía. Pues afortunadamente para todos los nariñenses son casi 100 mil millones los que ha desembolsado el Ministerio de Transportes por medio de Invías, quienes van a comenzar a hacer la rehabilitación de la vía desde el peaje de Cano, o sea prácticamente desde Chahuí hasta donde se acaben los recursos. Anexo a eso se levanta la vara del peaje de aquí de Daza, el peaje muerto que nosotros llamábamos, que no sabíamos por qué siempre cada que pasaba un carro bajaba la vara y eso entorpecía pues el tránsito. Eso fue un acuerdo que también se hizo con el Invías para que se levante esa vara y quede el tránsito normal. Y anexo a eso pues la iluminación y la rehabilitación de la intersección de Daza, la que cruza para Pasto, la variante y para Huesaco. Eso fue los compromisos que hizo Invías. Estamos pendientes de hacerle seguimiento y esperamos pues de que ese dinero se comience a ejecutar lo más rápido posible para beneficio de todos. Mire, el único peaje que está totalmente destruido y no lo están cobrando, yo creería que en todo el territorio nacional es el peaje de Tunía. Ustedes recuerdan que las comunidades indígenas en su protesta lo tumbaron, hasta ahora no lo han reconstruido, o sea ese peaje no se está cobrando. Los demás peajes normal, como siempre, se están cobrando y pues la indignación de todos los, no solo transportadores o camiones, sino de todos los colombianos. Tener una caseta de peaje en medio de una trocha es tener una caseta de un atraco. Otra cosa es que tuviéramos unas vías en óptimas condiciones para por lo menos poder pagar con conciencia. Pero ya pagar un peaje en medio de una trocha, pues la verdad es muy indignante. El tema de seguridad, precisamente en la vía Pasto-Popayán, ¿se ha tocado el tema? ¿Cómo está? Mira que siempre en todos los espacios hemos tocado el tema de seguridad porque la inseguridad ha crecido siempre. Nunca ha bajado y hemos pedido la intervención siempre del Estado, pero es que tenemos un problema. La autoridad habla de jurisdicciones, yo no logro entender. El ejército es el Ejército Nacional de Colombia, no es el Ejército Nacional de Nariño o de Cauca. Igual la policía, la policía es la Policía Nacional de los colombianos. No hay muy buena voluntad del coronel Olaya, comandante de carreteras de Nariño, pero él tiene una limitante hasta la frontera de los dos departamentos y no puede actuar. Los atracos siempre se han dado en el mismo sector, que es de Remolino hasta Mojarras, más que todo en ese pedazo donde está la vía totalmente destruida. Ahora la moda es de que ahí llegan venezolanos, que es que a tapar los huecos y como las tractomulas tienen que pasar demasiado despacio, atracan a los camioneros. Hemos tenido compañeros heridos y en algunas ocasiones, ya hace algún tiempo, compañeros hasta asesinados. Y siempre ha sido la queja de que tiene que haber intervención o presencia del Estado en cabeza de la fuerza pública. ¿Han servido de algo los consejos de seguridad interdepartamentales o todavía siguen en la misma jornada? Mire, los consejos de seguridad sirven supuestamente para que escolten a las caravanas, pero en algunas ocasiones no las escoltan, hacen las caravanas y las dejan ir solas. O sea, le están facilitando al atracador para que cometa el delito. O sea, ya no es un bus o no es un camión, sino son varios. Eso tendría eficacia siempre y cuando los escolten, sea real, sea escoltado. Hasta donde yo tengo entendido al transporte público de pasajeros, sí lo están escoltando, sí lo están escoltando.